Guau, de barato. Pero hace cinco años estaba todo muy barato, en comparación al nivel de vida que tenías allá. ¿De qué parte de Perú viniste? De Lima. De Lima. No en comparación porque siento que allá se vivía mejor. ¿Se vivía mejor allá que acá? Sí, ya se lo estudia. ¿A nivel salario y a nivel costo de vida? Vos decís que hace cinco años atrás, comparando Argentina con Perú, se vivía mejor en Perú. No. ¿Sos lectora de Mariategui? ¿Leíste alguna vez a Carlos Mariategui? Es un escritor de tu tierra. Marxista. Ahora, ahora, actualmente no sé cómo estará, pero sé que si trabajas, o sea, es para vivir, pero si quieres estudiar, no te pienso. Acá me va acá, que ahora actualmente sí te alcanzas. Yo recuerdo cómo se difundió parcialmente la represión que había mandado Yantumalá. En un momento hubo una... Igual también los países latinoamericanos tienen enemigos muy poderosos de derecha que ya sabemos cómo es también. Lo que sé acá, hasta ahora, que ahora, o sea, de cuando vas a... cabela, cabela, todo eso, los contos, como que es artiglia, aquí arriba. Sí. Pero totalmente. Sí, de hecho, la policía de allá parece realmente tortugas incas. Pero en la vida te hablamos, o sea, si quieres irte a comprar una lavadora, las de acá son tipo antiguas, a cambio, las de allá, esas no valen. Sí. O sea, es muy... Y además me va a salir más barato la chicha, el ceviche. Y encima voy a escuchar personas que tocan música de mariachis o que les gusta México. Bastante. Sí, ya lo sé. ¿Lo ves? Tradicional, yo por ejemplo, que hay un plan es que lleven sus mariachis de años o celebrar años de moda, etcétera.